Eh guacho, con tu hermana me empacho El vago recuida, me estina a la hermana Y la muy atorranta la tiene reclara Se pone la gorra, no la deja salir La encierra en la pieza y la manda a dormir Se pone la gorra, no la deja salir La encierra en la pieza y la manda a dormir Entrega a tu hermana, entrega a tu hermana Que ya todos saben, no la tiene sana Entrega a tu hermana, entrega a tu hermana Que ya todos saben, no la tiene sana Y vuelve otra vez, yerba brava Eh guacho, con tu hermana me empacho Papacho El vago recuida, me estina a la hermana Y la muy atorranta la tiene reclara Se pone la gorra, no la deja salir La encierra en la pieza y la manda a dormir Se pone la gorra, no la deja salir La encierra en la pieza y la manda a dormir Entrega a tu hermana, entrega a tu hermana Que ya todos saben, entrega a tu hermana Entrega a tu hermana, entrega a tu hermana Que ya todos saben, no la tiene sana Que ya todos saben, no la tiene sana La encierra en la pieza y la manda a tu hermana